Hola amigos de MySweetBakery, hoy vamos a hacer este cremoso helado de fresa muy fácil de hacer y súper delicioso. Vamos a utilizar sólo tres ingredientes que te dejo a continuación y recuerda que también están en la caja de descripción. Lo primero que vamos a hacer es machacar con un tenedor o con una plasta papas nuestras fresas, estas pueden estar congeladas o frescas, no importa, es lo que tengas en casa. Puedes dejar algunos pedacitos de fresa para que se sientan al comer. Vamos a integrar nuestra leche condensada y mezclamos muy bien. Vamos a reservar por un momento esta mezcla y nos vamos a nuestro tazón donde batiremos la crema hasta que se haga un betún. Te aconsejo que 10 minutos antes de hacer esto, metas al congelador tu tazón, tus saspas y tu crema para que estén muy muy frías y puedas subir el volumen sin problema. En este momento mi crema ya está lista, ahora sólo hay que agregar las fresas poco a poco y mezclar con la batidora en la velocidad más baja. Una vez integrado, limpia tu tazón por los lados con tu pala por si quedó alguna crema pegada. Pasa tu mezcla a un refractario. Lleva tu mezcla al congelador por lo menos 4 horas, pero lo ideal sería toda la noche. Pues mi heladito ya está listo y quiero que vean la consistencia tan cremosa que tiene. En verdad les recomiendo hacer este helado, está delicioso y la consistencia está súper rica. Amigos, les comento que hice unos conos de helado y aunque pues ya saben que en esta época no se puede hacer mucho, pues mi esposo y yo vamos a dar una vueltita a uno de mis lugares favoritos, el mar. Somos muy privilegiados de tenerlo tan cerca. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte y regalarme un like. Cuéntame en los comentarios qué haces en esta época para pasarla bien. Y nos vemos en la próxima.